Autocaris Grupo Minidon es una empresa de carácter familiar creada en 2005. En sus inicios empezamos con alrededor de tres vehículos y unos cinco o seis empleados y a día de hoy, en 2016, contamos con 28 vehículos y alrededor de 50 empleados. Una empresa que ha crecido notablemente. Y en cuanto a la relación que tenemos con Jovenpa, ahora mismo Jovenpa Mayna Baixa, la verdad que podemos dar gracias, estamos muy orgullosos de formar parte de esta asociación porque creo que hemos aportado mucho, pero sobre todo la asociación nos ha aportado mucho a nosotros. ¡Gracias!